Hola jóvenes, sean todos bienvenidos a este mini verano. Lo hemos denominado así porque es un pequeñito curso de verano para que ustedes puedan familiarizarse con algunos términos, puedan conocer, puedan saber, recordar en algunos casos algunos de los principales conceptos de lo que es la programación a través de español estructurado y a través de los diagramas de flujo. A esto le vamos a llamar pseudocódigo. Sean pues bienvenidos y demos inicio. Primero vamos a analizar los pasos de la programación. Cuando nosotros hablamos de programación, de inmediato pensamos en complejos programas computacionales que resuelven situaciones de vida o muerte. No, 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 la programación es algo muy sencillo, pero sí exige que el programador sea ordenado, sí exige que el programador cumpla con ciertos pasos. Vamos a analizar estos pasos. La programación, para empezar, se concibe como un proceso donde yo diseño, codifico, depuro y le doy mantenimiento a un código. Es decir, un código que ya está hecho o que voy a hacer y que resuelve algún problema en particular. En programación, se requiere de cumplir con algunos pasos. El primer paso es entender claramente el problema. Esto es increíble. Lo digo una y otra vez en mis clases de programación y parece que no lo entendemos. Apenas estoy leyendo el problema y ustedes ya están golpeando el teclado. ¡Ya! Ni siquiera lo he terminado de leer y ya están golpeando. Parece un frenesí de tecleo. Cuando ni siquiera he entendido lo que me van a pedir. Ese es el primer paso y el más importante. En la medida que tú entiendes bien el problema, vas a llegar más fácil a una solución. El segundo paso es plantear y elegir la alternativa de solución. Se van a dar cuenta que los problemas no pueden tener una única solución. Tienen muchas. Va a haber varias soluciones al mismo problema. Cuando tú descubres una, dos, tres, cinco soluciones, las que sean, te vas a enfrentar a la situación y decir, ¿cuál debo elegir? ¿Cuál es la mejor? Y yo te sugiero que siempre elijas aquella solución que para ti represente el camino más fácil. Ojo, dije que para ti represente el camino más fácil. Esto no quiere decir que ese camino sea el mismo para otro de tus compañeros. El tercer paso es algoritmo de solución. En este punto, nosotros vamos a escribir paso por paso qué esperamos que vaya a ser nuestro programa. Qué queremos con nuestro código ADA. Lo escribimos en español, lo vamos platicando. Es una forma de empezar a plantear ya el código sin llegar a un lenguaje de programación. Y el cuarto paso es la codificación y pruebas. Aquí sí, ya vamos a traducir aquello que yo escribí en el algoritmo a un lenguaje de programación para que ya sea resuelto por nuestro código. Bien, no olviden. Entender claramente el problema. Plantear y elegir la alternativa de solución. Crear el algoritmo de solución. Y entonces sí, al final, llegar a la codificación y pruebas. Como ya lo dijimos, la programación implica pasos previos. Es muy importante que el programador tenga clara la solución antes de iniciar a codificar. El programador observa y comprende el problema antes de iniciar la codificación. El programador observa y comprende el problema antes de iniciar la codificación. Una vez que el programador ha comprendido el problema, está en la posibilidad de proponer soluciones. Observe, una vez que planteó su solución manual en la medida de lo posible, claro está, el programador ya generó varias ideas de solución. Puede tener varios caminos para resolver el problema. No existe el camino único para la solución de un problema. No hay recetas. Cada uno de nosotros pensamos de forma diferente. Cuando ya tienes varias ideas, entonces vas a seleccionar una de estas ideas. Insisto, la que para ti resulte más fácil. Con eso, ahora sí, ya puedes plantear un algoritmo de solución que después traducirás en un lenguaje de programación para generar un programa. Insisto, primero entiende, después resuelve y después plantea mediante un algoritmo. Todo esto antes de llegar a la codificación. A través del lenguaje nosotros entramos en un ciclo donde codificamos y probamos. ¿Funciona? Sí, ya terminamos. Pero si no funciona, regresamos a corregir código y volvemos a probar. Y entramos en este ciclo, aquí le estamos dando la vuelta hasta que llegamos a la solución deseada, al código deseado. Es muy importante entonces que seamos claros al seguir los pasos de la programación. Entender claramente el problema. Plantear y elegir la alternativa de solución. Plantear el algoritmo de solución. Y llegar al ciclo de codificación y pruebas. Cuando ya está funcionando, lo que nos resta es dar mantenimiento a ese código a través de pequeñas mejoras o incorporaciones de nuevas necesidades que el usuario pueda tener. Vamos a entender estos pasos a través del planteamiento de este problema. Dice aquí, suponga que un contador tiene dificultades para calcular la depreciación de los activos de la empresa, por lo que le ha pedido elaborar un programa que le ayude con este cálculo. Los datos que serán proporcionados por el contador son valor del activo en pesos, porcentaje de depreciación anual y años transcurridos desde la compra del activo. La fórmula para calcular la depreciación es depreciación igual al valor del activo por el porcentaje de depreciación por los años transcurridos. Bien, ¿usted cree que ya entendió el problema? Bien, dígame qué es un activo, qué es la depreciación. No lo ha entendido, ¿verdad? Claro, hemos leído el problema, pero no hemos comprendido el problema. Vamos a continuar. Un tip que siempre nos va a ayudar para entender un problema es particionarlo en entradas, procesamiento y salidas. Las entradas son los datos que serán proporcionados por él o por los usuarios para que nuestro programa pueda efectuar los cálculos necesarios, las operaciones necesarias para obtener el resultado deseado. En este caso nos lo dicen muy claramente. Los datos que serán proporcionados por el contador son valor del activo en pesos, porcentaje de depreciación anual y años transcurridos. Quiere decir que estos tres datos son mis entradas, datos que serán proporcionados por el usuario y que yo puedo almacenar en una variable para cálculos posteriores. En este caso, yo tendré como datos de entrada valor del activo, porcentaje de depreciación y años transcurridos. Bien, vamos a suponer este ejemplo. Vamos a suponer que el valor del activo son 50 mil pesos, que el porcentaje de depreciación es un 5% y que los años transcurridos desde la compra del activo son 5 años. Con esto, ya tengo los datos necesarios, pero ahora la pregunta es ¿qué hago con estos datos? ¿qué hago con ellos? Para responder a esta pregunta necesito entrar a lo que es el procesamiento. El procesamiento se refiere a los cálculos que yo debo hacer con los datos proporcionados para llegar al resultado deseado. En este caso, me están diciendo que el objetivo es calcular la depreciación y ya me dan una fórmula. Depreciación igual al valor del activo por el porcentaje por los años transcurridos. Por lo tanto, en este ejemplo sencillo, simplemente reemplazo los valores. Valor del activo 50 mil, porcentaje de depreciación 5% y años transcurridos 5 años. Este cálculo me arrojaría como resultado que mi depreciación es 12.500 pesos. La depreciación es el valor que un activo, que un artículo dentro de una organización pierde con el uso y con el paso del tiempo. Por último, tenemos las salidas. las salidas se refieren a los resultados que se espera que mi programa muestre al hacer los cálculos u operaciones necesarias. En este caso, el resultado que estamos esperando como salida pues es la depreciación. Solo me restaría mostrar ese resultado. un buen tip es separar su problema en entradas, procesamiento y salidas. Esto siempre va a ayudar para entender el problema. Con esto, solo hemos cubierto el primer paso. Entender claramente el problema. Solo el primer paso. Fíjense la importancia de comprender el problema. Tú ya estás golpeando las teclas haciendo un código y ni siquiera has pasado por este proceso que te va a ayudar a comprender qué es lo que te está pidiendo el usuario. El paso dos es plantear las alternativas de solución. Ya que comprendiste el problema, estás en posibilidades de proponer alguna solución. Hay veces, como en este caso, que los pasos dos y tres se pueden resolver al mismo tiempo, ya que se trata de problemas muy sencillos. Bien, aquí está mi propuesta de solución. Mi primer paso es solicitar que me indiquen el valor de compra del activo. ¿Cuánto fue lo que esa máquina o ese artículo costó en el momento que se compró? Y lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar valor de compra. Ahí está el primer paso de mi solución. El segundo paso es solicitar ahora el porcentaje de depreciación anual del activo y lo voy a almacenar en la variable depreciación anual. Ahora voy a solicitar los años transcurridos desde la compra del activo y este dato lo voy a almacenar en la variable que voy a llamar años transcurridos. Una vez que he pedido los datos necesarios voy a efectuar el cálculo a través de la fórmula que me están indicando. Con eso he obtenido el resultado que es la depreciación. Teniendo la depreciación yo simplemente muestro este resultado y he resuelto el problema. Observen señores como un algoritmo es una serie de pasos ordenada y debidamente detallada que me va indicando los pasos a seguir para la solución de un problema. Con esto he completado los pasos del 1 al 3 entender claramente el problema plantear las alternativas de solución y crear mi algoritmo. Bien no olviden la importancia de seguir los pasos de la programación. Esto siempre les va a ayudar a que su trabajo sea mejor y no olviden que una buena idea para comprender mejor su problema es separarlo en entradas procesamiento y salidas. Con esto estamos terminando este nuestro primer video que se refiere a programación. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.